A destino a Andalucía. Hola, nos encontramos en el Faro de Chipiona, el faro más alto y más monumental de España, con una altura de 60 metros, que equivale a 20 pisos, y sus destellos alcanzan 25 millas náuticas, que equivale a 50 kilómetros. El Faro de Chipiona se construyó porque los navegantes, navegaciones a vela, en aquella época, lo exigían por el peligro del Bajo de Salmedina y la desembocadura del Guadalquivir. Está construido en roca ostionera. Esta roca es la roca del mar. Cuando se estaba construyendo el faro, después de la dura jornada de trabajo, el ingeniero Jaime Font daba clases de geometría a los canteros para que el corte de la piedra y la curvatura fuera perfecto. La lente del faro, bueno, pues está formada por tres lentes. Cada una de ellas, cuando el navegante se enfrenta, ve un destello. Entonces, en total, sería un destello cada 10 segundos. Bueno, pues pueden venir al Faro de Chipiona y hacer el esfuerzo de subir hasta aquí arriba, ver las fantásticas vistas, y merece la pena, yo se lo recomiendo. ¡Gracias!